En el fondo, las risas de mis hijos, yo sentado al amor de la camilla. Heródoto, me ofrece rica silla, del eterno saber y entre acertijos, de la pita venal, cuentos prolijos, realce de la eterna maravilla de nuestros sinos. Frente a mí, en su silla, ella cose, y teniendo un rato fijo, mis ojos de sus ojos, en la gloria, dijeron los secretos de la historia. Y en la pasa santa de mi casa, cierra, al tranquilo compás de un quieto aliento, hará en mí, como un manso buey de la tierra, el dulce silencioso pensamiento.